Muy bien compañeros, pues vamos a seguir calculando eigenvalores y vectores. Ahora tengo esta matriz, seguimos en matrices 2x2, pero esta va a quedar un poquitito más difícil. Vamos a ver cómo nos queda. Como siempre, vamos a empezar con los eigenvalores y eso lo hacemos a través de la ecuación característica que vamos a obtener con lambda cuadrada menos la traza de la matriz por lambda más el determinante de la matriz. Esto lo igualamos a 0 y calculamos la traza de la matriz A, que en este caso nos daría 2, 2 más 0 da 2. Nuestro determinante de la matriz nos queda 2 por 0, 0 y aquí tendríamos menos 1 y ya está. Sustituimos los valores en la ecuación característica, tendríamos lambda cuadrada menos 2 por lambda menos 1, que es nuestro determinante, y esto lo igualamos a 0. Ahora, esta la podemos resolver, ya habíamos dicho, es una ecuación de grado 2 y podríamos resolverla con fórmula general, con factorización o con la calculadora ClassWiz. En este caso, si buscamos la factorización, no la vamos a poder encontrar, por lo que vamos a hacerlo con la fórmula general. La fórmula general nos dice, lambda 1, 2 es igual a menos B, o sea, menos menos 2, más menos la raíz de B al cuadrado, menos 4 por A por C, pero como A da 1, no lo pongo, sobre 2 por A, 2 por 1 me da 2. Ahí está mi fórmula general, desarrollamos las multiplicaciones y tendríamos, lambda 1, 2 es igual a 2 más menos la raíz, 4 por menos 1 me da 4 más 4, o sea, 8 entre 2. Recuerden que un raíz de 8 es lo mismo que un 2 raíz de 2, o sea, que esto lo puedo escribir como 2 más menos 2 raíz de 2 sobre 2. Y haciendo la simplificación, pues tendríamos 1 más menos raíz de 2, este 2 con 2 se va y este otro 2 con 2 se va. Estos son mis eigenvalores, 1 y 2. Uno obviamente es el positivo y otro es el negativo. Con ellos vamos a calcular los eigenvectores, acuérdense que ya nos saltamos un montón de pasos y los eigenvectores los calculamos un poquito más rápido sustituyendo de manera directa en una matriz aumentada en donde restamos en la diagonal principal nuestro eigenvalor, o sea, que tendríamos 2 menos 1 más raíz de 2, voy a agarrar el positivo, luego tengo un 1 aquí, un 0, el 1 y vamos a escribir 0, no deberíamos escribirlo, pero bueno, menos 1 más raíz de 2 y 0. Ahí está, agarré mi eigenvalor con el más y se lo restamos a la diagonal principal. Vamos a quitar estos paréntesis y nos quedaría 2 menos 1, 1 y menos con la raíz, pues menos raíz de 2, 1, 0 y lo tendríamos menos 1 menos raíz de 2 y 0. Listo. Y con esto hay que hacer Gauss-Jordan para poder eliminar algo y llegar a una solución. Vamos a dividir este primer renglón entre 1 menos raíz de 2 para conseguir un 1 aquí, por lo tanto me quedaría de este lado, 1 menos raíz de 2 y 0, ahí está, 1 menos 1 menos raíz de 2 y 0. Ahora voy a hacer este renglón menos este para que me quede un 0 aquí. Entonces tendríamos lo siguiente, este menos este, 0. Este menos este, vamos a hacerlo por acá, tendríamos menos 1 menos raíz de 2, menos 1 entre 1 menos raíz de 2 y vemos cuánto nos queda eso. Lo voy a resolver aquí abajo, voy a multiplicar este con este para poder hacer la suma de fracciones y ahora entonces sería cruzado, esto por esto y esto por esto, menos 1 menos raíz de 2 por 1 menos raíz de 2 y de este lado tendríamos menos 1. Entonces desarrollamos esta multiplicación, tendríamos menos 1, luego más raíz de 2, menos raíz de 2, más raíz de 2 al cuadrado, que raíz de 2 al cuadrado me queda 2, ahí está, luego el menos 1 que ya teníamos y todo está dividido entre 1 menos raíz de 2. Esto me da igual, las raíces se van, menos 1 más 2 menos 1 me da un 0, o sea 0 entre 1 menos raíz de 2, 0 entre lo que tú quieras me da 0, o sea que esta parte de aquí cuando hice este menos este también se vuelve un 0. Todo esto lo hubiéramos podido resolver con nuestra calculadora ClassWiz, metan esta operación a la calculadora y de manera inmediata les va a dar un 0, pero lo hice a mano para que vean cómo lo podemos hacer a mano y que no haya ninguna duda al respecto de este procedimiento. Entonces ya se nos fue el renglón de abajo, el renglón de arriba lo voy a escribir tal cual, 1, 1 entre 1 menos raíz de 2 y 0. Muy bien, esto lo pasamos a ecuación y diría x1 de aquí, luego acuérdense que esta es columna de x1 y esta es columna de x2, más esto por x2, 1 entre 1 menos raíz de 2 por x2 igual a 0. Ya está, entonces de aquí ya podemos obtener el valor del vector 1 despejando la x1, que sería igual a menos 1 entre 1 menos raíz de 2 por x2, o sea que mi vector 1 va a ser igual a, tenemos que generar un valor para x2 y con ese valor lo sustituimos en esta ecuación y nos queda el valor de x1. Voy a ponerle un valor de x2 de 1 menos raíz de 2, fíjense que si yo le pongo 1 menos raíz de 2 entre 1 menos raíz de 2, el valor de x1 quedaría de menos 1 y ese sería el más conveniente. Ahí tengo mi vector 1 y lo buscamos para que quede sin fracciones. Ya que tenemos el vector 1, ahora tenemos que hacer lo mismo para encontrar nuestro vector 2 y con eso concluimos el ejercicio. Muy bien, pues vamos a calcular nuestro vector 2, ahora vamos a tomar un lambda 2 igual a 1 menos raíz de 2 y este lo vamos a sustituir en una matriz aumentada, acuérdense, donde voy a poner la matriz original y a la diagonal principal le restamos nuestro lambda 2, o sea 2 menos 1 menos raíz de 2, pongo el 1, luego el 0 que siempre ponemos de este lado y ahora ponemos 1 y 0 menos 1 menos raíz de 2, ahí está, cuidado con poner este paréntesis porque si no nos queda mal. Quitamos los paréntesis y tendríamos lo siguiente, 2 menos 1 nos queda 1, menos y menos me da más, el 1 se pone igual, 0, 1 menos 1 más raíz de 2 y ponemos un 0 de este lado y ya está. Ahora, lo que podríamos hacer para evitarnos lo de la división es multiplicar este renglón por, vamos a poner aquí, por menos 1 menos raíz de 2, o sea lo contrario que lo que está arriba y lo sumo con el de arriba para generar un 0 aquí. Vamos a ver cómo nos queda. Sería, este por este tendría menos 1 menos raíz de 2, más este, 0. Este por este tendríamos, lo vamos a escribir acá arriba, menos 1 menos raíz de 2 por, menos 1 más raíz de 2 y desarrollamos esta multiplicación, tendríamos más 1, menos raíz de 2, más raíz de 2, menos raíz de 2 al cuadrado, que me da un 2. Este con este se va y 1 menos 2 tendría un menos 1. Esta multiplicación de aquí me da menos 1, más el renglón de arriba, pues tendría evidentemente un 0, 0 de este lado y aquí pongo un 1 y el menos 1 más raíz de 2. ¿Por qué lo pongo así? Pues porque ya acabamos y el renglón de abajo no le pasó nada, esto fue instrucción temporal y ya conseguí eliminar un renglón. Esto lo pasamos a ecuación y la ecuación diría esta es columna de x1, o sea, x1 y esto menos 1 más raíz de 2 multiplica a x2 y lo igualamos con 0. Despejamos x1, aquí vamos a separar un poco, tendríamos x1 es igual a menos, menos 1 más raíz de 2 por x2, igual a 0, estaba sumando, pasa restando, quito ese paréntesis y tendríamos x1 es igual a 1 menos raíz de 2 por x2 más que quitar el paréntesis metí el menos para que ya no afectara mucho y vamos a tener que nuestro vector 2 lo generamos asignándole valores a x2 le voy a asignar un valor de 1 y tendría entonces en x1 1 menos raíz de 2 algo muy similar que lo que nos queda aquí arriba pero como que un poquito al revés este sería mi vector 2 ya tengo mi vector 1 y con eso concluimos el ejercicio porque se puso un poquito más complicado que los ejercicios anteriores pues por el tipo de solución no tenía soluciones enteras si no tenía este tipo de solución y el Gauss-Jordan se vuelve un poco más complejo pero ya hemos practicado Gauss-Jordan de ese tipo y no hay mayor complicación tengan mucho cuidado con su álgebra utilicen en la medida de lo posible su calculadora classwis para que no se pierdan también tenemos lista reproducción de racionalización que va a ayudar mucho en este tema sobre todo para cuando hacemos esto a mano y con eso listo sin broncas espero que les haya gustado vamos a ver el valor y vector de otras matrices con otras modificaciones para que aprendan muy bien este tema nos vemos cuídense nos vemos nos vemos nos vemos nos vemos Gracias por ver el video.